¡Suscríbete al canal! Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videito También pueden activar su campanita que de esa manera, bueno la campanita se encuentra aquí abajito Que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y de esa manera ustedes no se lo van a perder Bueno ya no les hablo más y recién empecemos con este tutorial Estoy utilizando este corrector de MAC para mis sombras, para que pigmenten y también tengan mejor duración Y es la NS20 Hoy voy a estar utilizando la paleta de Pupa, esta de aquí trae super, bueno colores cenizos y bueno bien apagaditos Así que bueno pues le vamos a utilizar uno Bueno entonces voy a estar utilizando como sombra de transición Como sombra de transición voy a estar utilizando esta sombra de aquí que llega a ser un... Un plomo? Cenizo? Algo así Así que van a colocar poco a poco y vamos a ir difuminando Ok, salen para afuera no importa ya que vamos a hacer... bueno vamos a limpiar Así que no es necesario concentrarnos tanto En solo una parte Bueno yo nunca hice un maquillaje en tonos grises pero vi la paletita y dije... bueno vamos a ver que tal sale de colores grises Yo creo que le voy a poner glitter, no se... vamos a ver como queda al final Bueno niñas, de esta manera ya les dije no importa salen nomas para que les quede pues mejor el difuminado Listo Ahora... Vienen con una brocha más pequeña como esta Es la de Docolor Y tienen código de descuento que es Kimochi en cualquier producto de Docolor El link de su tienda yo lo voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna quiere ir a ver Bueno... Entonces esto nomas es en esta zona chicas Aquí nomas La misma sombra Voy a estar tomando esta sombra de aquí Más oscurita Ahora vienen con otra brocha y voy a aplicar una sombra más oscurita Así que voy a estar aplicando aquí a toquecitos Todo a toquecitos en esta parte para dar profundidad Voy a venir aquí y voy a estar dando profundidad ya que como voy a hacer el corte pues necesito que quede un poco marcado Voy a estar utilizando esta sombra negra Ok chicas, entonces con esta brochita la que es de difuminar o sea más amplio Voy a estar difuminando aquí en color negro mate Para dar como zona de profundidad aquí Solamente en la parte de aquí, no en la parte de arriba Solo aquí a toquecitos Solo aquí a toquecitos De esta manera Entonces ahí lo dejamos ya y ahora sí vamos a hacer el corte Se agarra una toallita desmaquillante Y van a empezar a limpiar aquí De esta manera Listo, más o menos no tienen que hacerlo perfecto Solamente tienen que hacer una bolita En forma de una bolita Listo, más o menos ahí Espérame aquí, voy a limpiar un poco y listo Bueno niños, entonces vamos a estar cogiendo un poquito de corrector Agárrense el corrector de su preferencia Y vamos a estar colocándolo en el párpado Luego van a estar cogiendo una brochita A la que gusten Yo estoy utilizando una plana Así que Vamos a hacernos el corte Poco a poco Está más o menos aquí Está más o menos aquí Luego de eso pues lo rellenamos todo Así Y aquí ustedes pues no se olviden Que tienen que Este Dar unos Toquecitos Para poder difuminar las siguientes sombras Ok chicas, en esta parte de aquí Vamos a sellar un poquito con la misma sombra La que no era la Que no era la intermedia Mejor dicho La que no era ni oscura Ni tampoco clara Así que lo sellamos aquí Ahí tal vez muestro la sombra Bueno pues entonces lo quitamos todos los pliegues Y ahora voy a estar colocando la sombra gris Voy a estar utilizando esta sombra clara mate Así Con una sombra clarita voy a estar sellando la parte de aquí Solamente lo de los pliegues Aquí justamente en mi pliegue Ahí mismo Voy a estar utilizando esta sombra gris Ahora sí recién voy a estar aplicando la sombra gris Con una brocha plana Así que venimos a toquecitos Y poco a poco lo vamos colocando bonito La verdad es que la combinación de los colores me gustó Yo no sé si voy a estar haciendo delineado O lo dejo así La verdad es que no sé Bueno ahí lo vamos colocando La paleta esta tiene muy buena pigmentación Me encantó Para maquillajes así fríos diría ¿no? Maquillajes fríos Maquillajes para invierno Claro Está buena esta paleta Ahora pues voy a estar cogiendo la toallita desmaquillante niñas Y voy a estar limpiando ¿Ok? Más o menos así Ahí lo limpian para que quede súper bonito Ya el maquillaje En esta partecita voy a estar retocando pues lo que es el negro Ya después de haber limpiado Así y aquí también Así como que algo jaladito Yo creo que se miraría mejor y más bonito Bueno chicas ya me decidí Pues le voy a poner un poco de glitter así que Vamos a colocarlo justamente aquí Vamos a estar aplicando el glitter entonces aquí A toquecitos Para que así el glitter pueda pegarse Ya que este no trae pegamento Ya viene con pegamento Así que no más nosotros vamos a estar aplastándolo Para que se quede pues ahí pegado No tanto pero si un poquito le aplastan Estaba utilizando mi paleta de glitter Esta que compré en Aliexpress hace un tiempo Bueno voy a estar utilizando este glitter de aquí Voy a estar utilizando esta nivea de aquí chicas Vamos a ver qué tal Si me queda frío el rostro bueno ya saben por qué Bueno entonces voy a estar colocando aquí Esta nivea de aquí es para todo tipo de piel Y no es tan aceitosa como la otra nivea La del pote azul que uso siempre Esta es más o menos Tiene un poquito pero pues no al extremo como el otro Vamos a ver por eso qué tal funciona Bueno entonces lo vamos a poner dentro del rostro Difumina muy bien Chiqui 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 Por todos lados Bueno ahora si me voy a poner un poquito de primer Bueno eso no más Y lo voy a distribuir por aquí Y por aquí Bueno en esas dos zonas Y aquí Voy a estar utilizando la base de baser Esta de aquí que es en el tono 5 Sí el tono 5 Aquí trae 5 Bueno voy a estar poniendo lo que es la base Como esta base cubre pues mucho digamos Yo siento que cubre bastante Voy a estar este Solo poniendo con los dedos En toda esta parte En toda esta parte Pero eso sí tengan limpio la mano Listo Después de hacer eso todo Pues ahí nomás me la va a pasar la esponja Y pues ya va a quedar más o menos Eso sería todo Cogen su esponjita Y ahora sí a difuminarlo todo Súper bien Ok Bueno ahora ya estamos quedando Pero vamos a poner el corrector Ok voy a estar utilizando el corrector de U2 Luego Y aquí Ya se me está acabando Y aquí a los lados niñas Y no se olviden en la nariz Coge nuevamente lo que es este Su Su esponjita Y empiezan a difuminar todo súper bien Bueno chicas Ahora voy a estar sellando lo que es el corrector Aquí Aquí al lado de la nariz No se olviden Y un poquito pues por ahí Listo Ahí lo vamos a dejar A que se cocine Mientras vamos haciendo lo demás Como sombra de transición Voy a estar utilizando Esta sombra de aquí Que llega a ser Un... Plomo Cenizo Algo así Ok voy a estar colocando aquí Sombra La sombra de transición La media gris Que puse aquí Así que Lo colocan todo En esta parte Está más o menos aquí Y listo Ahora Voy a estar colocando Voy a estar colocando Voy a estar colocando Voy a estar utilizando Esta sombra negra El negro Lo voy a estar colocando Solamente aquí En la esquinita Y lo voy a estar difuminando Hacia afuera No se olviden Poner un poquito En la línea del agua También para que quede bonito Y de ahí lo sacan Hacia afuera Difuminándolo Y bueno Eso sería todo Ahora me voy a quitar el polvo Y me voy a poner Máscara de pestañas Aquí en las pestañitas de abajo Y pues de ahí ya regreso Ok chicas Voy a estar utilizando Unas pestañas No tan dramáticas Estas de aquí son Las de Beauty Kimochi Las Hikari Así que Así que Vámonos A colocarla Luego vienen con su pinzita Y lo ponen Pues aquí también Lo sujetan Porque Para que pegue bien Pero ya pues ahí sería Y ahí quedaría nuestros ojos Quedó bien bonito el maquillaje Realmente me encantó Estos tonos Bueno ahora sí Toca hacer el rostro Vamos a estar haciéndonos El contorno Ok entonces vamos a estar colocando Aquí directo a donde está nuestra oreja Y difuminamos Para hacerlo con polvo Ya saben que tienen que sellar muy bien Lo que es la base Porque si no se va a marcar mucho En un lado Listo Aquí también en la parte de la frente Ponen un poquito Si es que tienen mucha frente Bueno yo lo pongo porque ya En fin Pero no Pero igual Las que tienen bastante frente Si o si tienen que ponerse Para que puedan Pues disminuirlo Y pueda O sea verse Más formada su cara Bueno ahora voy a estar colocando Un poquito de rubor No se olviden reírse Para colocárselo En las manzanitas Pues listo Con eso ya terminamos Ahora vamos a poner nuestro iluminador Y luego escoger el labial Que es lo más difícil Ok chicas Voy a estar utilizando El iluminador de color pop Así que se lo ponen aquí Súper bien Un poquito aquí Y aquí Ok Ok en esas zonas Luego agarran un poquito Y van a colocarlo En la puntita De su nariz Y aquí también Luego vienen y colocan aquí En la puntita Y aquí Listo Difumina un poquito Para que se vea Pues más bonito Listo niñas Entonces voy a estar colocando Un poquito de iluminador En el lagrimal Para que pues se vea Un poquito De luz Dos puntitos Bueno Y ahí ya quedaría pues De esta manera El tono del labial Es este de aquí De color pop Niñas Ahí pueden verlo Algo de Bianc Y bueno Así que bueno mis quimochitas Espero que este look Les haya gustado Pues si no les gustó el labial Lo pueden cambiar con cualquier otro Que a ustedes les guste Lo importante pues es que les haya gustado El maquillaje de los ojos Así que bueno mis quimochitas y quimochitas Espero que este maquillaje Si haya sido de su agrado Si les gustó este look No se olviden dejarme sus deditos arriba Y compartir este video También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera Youtube les va a avisar Cada que yo suba un video Y de esa manera pues ustedes No se lo van a perder Muchas gracias por ver este video Hasta este punto Así que nos vemos hasta mañana ¡Suscríbete al canal!